Montserrat Oliver se queja de lo que le pagarán en Reto 4 Elementos A unos pocos días de que comience la segunda temporada de Reto 4 Elementos, se filtró que Montserrat Oliver no está muy conforme con lo que se le pagará, pues haciendo un balance, obtendrá menos de lo que Televisa acostumbra a remunerar por ese tipo de programas. Y es que fuentes cercanas a la producción aseguraron que Montserrat Oliver cobrará cerca de 3,5 millones de pesos por su participación en Reto 4 Elementos, donde tendrá que conducir las competencias al menos cinco veces por semana y lejos del lugar de su residencia. Se afirma que ese contrato es inferior a lo que Televisa acostumbra a pagar, ya que como punto de comparación, a De La Micha se le ofrecieron 4,5 millones de pesos en el 2015 solo por conducir la última emisión de Big Brother México, donde solo aparecía dos veces por semana. Independientemente de que la participación de Micha fue todo un fiasco, y ni de cerca se asemeja a la aceptación que tuvo Montserrat Oliver en la primera temporada de Reto 4 Elementos, a Adela además le dieron vestuario costoso, maquillista personal, asistentes y transportación de lujo. Si en esta ocasión a Montserrat le ofrecieron casi un 30% menos que a Micha hace tres años atrás, lo peor para ella es que ahora la producción de Reto 4 Elementos le impuso al actor Cristian de la Fuente como co-conductor, quien aparecerá junto a Oliver en el nuevo programa. Si la noticia de que le pagarían menos le cayó de muy mala manera a Montserrat, peor tomó el hecho de que estará acompañada por otro conductor, quien además de quitarle tiempo al aire, también le pagarán un dinero que la misma Oliver no podrá recibir como retribución extra. Afortunadamente para Televisa, Montserrat Oliver no depende exclusivamente de Reto 4 Elementos para salir adelante, pues se encuentra muy ocupada con otros programas y el manejo de sus empresas, por lo que se puede dar el lujo de aceptar propuestas con una paga inferior a lo común, aunque ésta sin lugar a dudas sea millonaria. Por ahora, Montserrat Oliver puede presumir que tiene bien puesta la camiseta de Televisa en una época donde la empresa se queja de atravesar por una crisis financiera, aunque a la hora de los despidos, esos favores sean olvidados en el futuro cuando la televisora decide despedir a su talento sin tentarse el corazón. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.